Muy buenas a todos, estamos aquí en los 40 Zapping otra vez y hoy vamos a hablar de Vis a Vis y su cuarta temporada, Adriano, que ganas teníamos de que llegara, ¿verdad? Pues sí, para hablar de ello hemos contado con el artista estelar de esta temporada que es Benjamín Vicuña. ¡Qué tal Benjamín Vicuña! Bueno, muchachos, lo que va quedando de Benjamín Vicuña. Sí, porque hay que decir... Estás entero, hombre. Sí, que viene de fiesta un poco. Un poco. Porque ayer... Tuvimos el lanzamiento ayer en la band premiere espectacular en el cine Callao, mucha gente, muchos seguidores, fans de la serie, todo el elenco y un poquito de fiesta después también. Bueno, antes de nada, para poneros un poco los dientes largos, os dejamos con el tráiler de la cuarta temporada de Vis a Vis que viene pisando fuerte. ¡No! 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 No se olviden que nosotros siempre somos lo bueno de la película. Voy a pedazo de tráiler, ¿verdad, Adriano? O sea, una pasada... Yo tengo que decir que he visto ya el primer capítulo... Yo no. Y solo puedo decir que responde a muchas de las incógnitas que nos dejaron en la tercera temporada en el final. Y que además sigue al mismo nivel. Que es difícil porque está muy arriba y... Pero sin chinas. Y con chilenos. Que es Benjamín. ¿Eran chinas o chilenos? Exacto. Y nos decantamos por chilenos. Es que la gracia de Vis a Vis es que es una serie cosmopolita porque, bueno, las cárceles son... Hay gente de todas partes del mundo. Así que hay mexicana, que está el personaje de Altagracia. Está también Sandoval, que es un argentino. Ahora este chileno. Multicultural, ¿no? Multicultural. Las cárceles es lo que tiene, ¿no? María Isabel, que es cubana. Es verdad. Cuéntanos cómo te llega la propuesta de Vis a Vis, cómo te llama tu repre o cómo es. Mira, Vis a... Pasó una cosa bien bonita. Yo, bueno, es tercera vez que trabajo con la gente de Globo. Yo hice el Fuera de Carta con Javier Cámara y Lola Dueña, luego Los Hombres de Paco, Mario Casa, ¿sí? Y, bueno, esta vez cuando me llamaron pasó un poco al revés. ¿Qué quiero decir al revés? Yo estaba viendo la serie. Me dijeron, tenés que verla, tenés que verla. Bueno, dale, dale. La veo. Viste, estaba en Netflix. Y me enamoré. Me encantó la serie. Me volvió loco. De repente veo los créditos al final. Luisa Narciso. Y le escribí, tipo, Whatsapp. Le dije, Luisa, felicito, enhorabuena a la serie. Ah, ¿te gustó en serio? Sí, sí. Es que estamos por no sé qué. Y luego vine con una obra de teatro que yo estaba itinerando por Europa, que se llama Eva Perón. ¿Y tú hacías de? Yo hacía de Eva. Sí, una propuesta muy curiosa. La pueden buscar después. Y, no, súper, súper buena obra. Y los invité al teatro y, bueno, ahí se empezó a armar esto y fue ese concreto. Así que feliz. En la serie haces de hierro, ¿no? Si no me equivoco. Y tu personaje tiene mucho que ver con Zulema, que no es moco de pavo, que no es cualquiera, ¿no? Qué mala que es, Zulema. Es malísima. Sí, se arma ahí un vínculo, una historia no convencional entre un funcionario y una presa. Ella, en el interior de la cárcel y afuera, también es conocida como una mujer perversa, cruel, estratega. Y este hierro pone el foco ahí, se interesa, hay algo que le atrae de esa oscuridad y se arma una relación, una historia bien particular. Que hay mucho, hay deseo, hay dependencia, hay amistad, hay solidaridad, hay maldad. Es media perversa. Cuéntanos un poquito solo de quién haces, qué va a hacer allí tu personaje. Antonio Hierro es un funcionario que tiene un pasado oculto, que tiene un pasado que lo condena. Ese pasado lo conoce Sandoval, que por lo mismo lo extorsiona. Es como que lo tiene medio, ¿viste? Lo tiene ahí y tengo que hacer las cosas que me ordena Sandoval. Soy como el brazo armado de este villano. Sandoval esta temporada es director de la cárcel. Vuelve y vuelve sin... Exacto, sí. Le cortaron su cosita. Su pajarito. Es verdad. Y lo dejaron en un frasco conforme... Y lo muestra. Saray, Saray. Exacto. El primer capítulo no ha pasado. Estaba pensando con Fox mandar para la Navidad unos regalos, ¿viste? Oye, pues estaría bien. Ah, estaría bueno. Esto es para quitar el... El estrés. O hacer esas subastas que hacen de... Sí, puede ser, ¿o no? Te compraría y hay uno... Sí. Es horrible cuando sale esa parte. Fue uno frasquito o directamente de un tamaño ya más... Sí, para quitar el estrés. Para quitar el estrés. Podríamos dejarla aquí. Así que, bueno, este Antonio, que tiene este pasado oculto, entra a la cárcel y, como te digo, tiene esta relación con su lema que se le va un poquito de las manos. Y, bueno, ya acercarse a su lema es todo un mundo, ¿verdad? Es un personaje tan emblemático de la serie, pero es increíble lo que está haciendo Najwa es realmente una composición hermosa y es un bicho raro, es un monstruo bello. Sí, es verdad. Y así como mi personaje se acerca al público también. O sea, es rarísimo que el público haya empatizado tanto con un personaje tan malo. Yo te quería preguntar por eso, te quería preguntar algunas anécdotas de trabajar con ellas, pero sobre todo con Najwa. ¿Qué tiene Najwa? Porque es como magnética. Sí. No sé cómo se vive. Tiene algo, en términos interpretativos, que siempre va por más. Siempre le busca la vuelta. Siempre se sale de los lugares cómodos, de los lugares de confort y busca que la escena es viva, que respire, que sea auténtica. Y eso, como actriz, la hace única. Es como la vellana perfecta, ¿no? Tiene como muchas capas. Sí. No es solo mala, tiene también ese punto. Y tiene una cosa que yo creo que por eso se hace encantadora, es que juega, se divierte. Se le nota, veo. Todas esas cosas de repente, ¿qué hace? Esos jueguitos y todo, la saca de un lugar de la villana convencional, sino que es una villana divertida también. No, y esta cuarta temporada, de verdad. Mira, y te lo digo, yo soy como una especie de infiltrado, de público, fan, infiltrado en la serie. Es verdad. Porque a mí me encanta. No, me doy cuenta y por lo que escucho que siempre va como va creciendo. Y es difícil que una serie se vaya superando a sí misma. Sí, la verdad es que sí. Siempre dicen que las segundas y terceras partes fueron malas, en el amor. En este caso, Vis a Vis rompe la regla y ha ido como creciendo dentro de su formato. Sí. Y la verdad es que esta cuarta temporada explota todo. Sí. Tanto con los personajes como en la acción. Y bueno, directamente su lema ya es Aníbal Lecter. La gente, ¿por qué no se puede perder esta cuarta temporada? Ya nos ha dado alguna pista, pero también hay muchas incógnitas abiertas, como la vuelta de Magui Cibantos. Vuelve Magui, sí. Vuelve Magui, vuelve con todo, a disputar ahí también el liderazgo del interior de Cruz del Norte. Hay muchos cameos también muy interesantes, Tamala Rodríguez. Y porque yo creo que es una serie, o sea, si bien la puede ver cualquier persona que no haya visto los capítulos, las temporadas anteriores, está la acción permanente, el ritmo que es vertiginoso, pero también en esta temporada nos asomamos a conocer un poco la humanidad de los personajes. ¿Se entiende? Porque ya el público se encariñó con sus personajes. Tanto con el de Berta, Vázquez, como el de María, de Isabel, de Marta, Oledo. Y ya hay un espacio para conocer un poco más de su pasado. Aparecen personajes, se tienen padres, hijos, empiezan a aparecer. Entonces, en el fondo se devela la historia de los personajes. Bueno, Alba Flores, que es Sarai, en el primer capítulo es una pasada. Hay una escena que solo dura tres segundos y que ya se te pone aquí. Esa escena ayer sacó aplauso en el cine. Un cine que estaba lleno, repleto de gente y se vino abajo. Yo nunca había estado en comedias que saquen aplausos de risa. Pero nunca he estado en una película, en una serie, en donde con una escena dramática la gente aplaudiera. Y dura nada. Dura como tres segundos o cuatro segundos y solo la mirada... Dura como tres segundos, pero cuando viene, estamos hablando de la misma, ¿no? En la clínica. Sí, de la clínica, sí. Oh, es increíble. Es una pasada. Y, o sea, Alba Flores para mí es una de las mejores actrices de... Es una locura. Es muy buena actriz, está pasando un gran momento y directamente... Bueno, con La Casa de Papel y... En Latinoamérica y en Argentina, Chile, Colombia, México. La adoran, porque lo que está haciendo es impresionante, tanto La Casa de Papel como... Yo trabajé con ella en La Memoria del Agua, con Elena Naya también, una película que hicimos en Chile hace como cinco años. Hablando de tu carrera, te quería preguntar también, por ejemplo, por Prófugos, que además la vi hace poco, aunque creo que ya hace tiempo, que es una de las series de HBO en Latinoamérica. Y me gustó mucho porque además recorre como todo Chile, ¿verdad? Desde el norte hasta el sur. Es como un movie, es una serie en movimiento, que son estos prófugos de la justicia que se están escapando de la cárcel y mi personaje era un policía encubierto en esta banda que al final termina estando, bueno, absolutamente contaminado por estos delincuentes y pasa a ser parte de esta banda. Y lo interesante, como dices tú, que el paisaje pasó a ser el protagonista de la serie. Viajamos por todo Chile, desde el norte hasta el sur y es muy bonito lo que pasa. ¿Vais hasta Isla de Pascua, creo? Vamos, siesta Isla de Pascua, porque recorremos el norte, el sur, la Patagonia, fue increíble ese rodaje. Estuvimos como dos años, hicimos dos temporadas. Sí, ahí me echaron de la casa porque eso fue lo único malo. Así que cualquiera que quiera conocer un poquito más de la carrera de Benjamín con Prófugos y de Chile también. Prófugos es una buena opción. El director es Pablo Larraín, que quizás lo conocen, Pablo Larraín. Ahora filmó con Natalie Portman lo de Jackie Kennedy y también filmó Neruda, la película sobre el poeta. Es un súper, súper director chileno que hicimos esa serie y bueno, con eso explotó todo. Y sobre todo también te queremos preguntar por los hombres de Paco. Los hombres de Paco, que tuviste un personaje ahí bastante potente. Cuéntanos cómo recuerdas. Era Decker para los seguidores. ¿Cómo recuerdo aquella época? Fue un rodaje, un invierno terrible. No, porque Madrid es como bipolar, va cambiando. Y ahora este verano con vis-a-vis el calor. En el set estamos hablando, era un infierno. Pues menos mal que le hicisteis con calor porque muchas presas dicen que el frío. Que se cagaron de frío, sí. No, pero los hombres de Paco también, era una serie emblemática. Hice dos temporadas. Bueno, Paco Taus, Pepo Nieto, Mario Caza. Me recibieron increíble. Mario Caza es pequeñísimo. Pequeño. Bueno, jovencito. Sí, jovencito. No tendría 20 años a lo mejor. Pero aún no estaba así. Sí, tenía 20 y pico años. Compartía camarín yo con Mario. Buena onda, muy cariñoso. También con, bueno, un elenco súper increíble. Hugo Silva. Hugo Silva. Y el público quería mucho esa serie. Así que respiré un poco lo que era la televisión abierta, el público y todos los fans. Y que hasta el día de hoy todavía hay cuentas de Instagram, de Twitter, los hombres, los paquitos, los paquitas. Es que fue una serie muy importante en este país. Se inventó muchísimo. Sí, sí. Yo creo que después de eso o con eso, bueno, piensa que son como los mismos creadores, autores. Yo ahí trabajé con Jesús Olmedo. Sí. Que fue director de Vis a Vis de algunas temporadas y ahora es de la Casa de Papel. No, Jesús Colmenar. Colmenar. Colmenar, sí. Colmenar. También está Alex Pina, que es creador también. Que también han hecho luego la Casa de Papel. Sí. Benjamín, aquí por lo menos los españoles tenemos la sensación de que la afición española, ¿no? Que está, como que está llegando alto, ¿no? Que está reconociendo su valor fuera de nuestras fronteras. Sí. Tú, como que también trabajas fuera, en Latinoamérica, ¿se tiene esa sensación? Absolutamente. O sea, creo que la afición española recuperó el liderazgo, por lo menos del mercado hispanohablante. Era un liderazgo que, por el momento, a mí me tocó trabajar mucho en Colombia. Sí. Que había un polo audiovisual ahí potente, ¿viste? Salió Narcos de ahí, salieron muchas series. Bueno, México, Argentina, pero hoy España recobró ese liderazgo y pasó a ser un referente. Y mira lo que está pasando ahora último con Elite, con la Casa de Papel, con Vis a Vis. Y hay como una bisagra, ¿verdad? Hay un punto de inflexión que se dio y yo creo que está buenísimo porque se están haciendo contenidos para el mundo entero. Y yo estoy feliz y orgulloso de ser parte de ese cambio y de series que viajen porque, de alguna manera, uno tenía la sensación de que antes se hacían cosas de España para los españoles. Y ahora estas series que están viajando, que se están exportando y que, de verdad, no tienen nada que envidiar a nada, ni a los americanos, ni a... Digo, ayer yo veía el capítulo de Vis a Vis. Tiene una calidad, una excelencia, una factura técnica que, bueno, nada, estamos para competir con cualquier tipo de serie. ¡Bravo! Muy bien, muy bien. ¡Vamos! Bueno, pues vamos a terminar, ¿no? Yo me voy a hacerte un pequeño juego, ¿vale? Que tienen que estar muy atentas las chicas de Vis a Vis porque tienen mucho que ver, ¿vale? Todos los seguidores de Vis a Vis ya verás. Vamos a hacerte unas preguntas, ¿vale? Ya, qué miedo tengo. Y tienes que elegir entre Saray, Zulema, Larrizos y Macarena. Perfecto, la tengo. ¿Vale? Venga. Vale. La primera es, ¿con cuál de todas bailarías toda una noche? Opa, ¿con las cuatro no se puede? No. Eh, Saray. Muy bien. Porque le tiene su cosa flamenca. Es que ella tiene mucha pasión y mucho tablao. Tiene duende, tiene duende. Mucho ritmo. Mucho ritmo, mucho duende. Es que las flores decían eso de que tienes duende o no tienes duende. Y pobrecito a Zulema. Sí. Sí. Ella tiene que vivir eternamente en la cárcel. Uy, por lo que le hace a él, a ver lo que le espera. Sí, sí. Mamita. ¿Vale? ¿Vale? Si tuvieses que elegir a una para que la especie no terminara. Esto es un poco irte a la isla desierta con solo una persona, ¿no? Exacto. Pues con una vida. Uy, qué difícil. Yo creo que con Maca, porque Maca es un personaje que sintetiza la condición humana, la gente buena, la gente que lucha por algo. No sé, digo, su personaje es muy bonito, que sufre una injusticia, pero así todo se levanta y es capaz de devolarse y luchar. Yo creo que Maca, sí. Y aparte es linda. Sí. Bueno, todas son lindas. Sí, todas son lindas. En fin. Y bueno, solo nos queda Rizos, pero a ver si concuerda con la pregunta última, que es ¿con cuál preferirías morir tú antes que seguir en este mundo con ella? Opa, a ver, ¿cómo fue? ¿Preferirías morir con ella? No, morir tú que seguir con ella al lado. Pero eso es malo, malísimo. Es malísimo. No voy a dejar a Rizos, que Rizos es un encanto, un amor. Rizos es un amor, es un lema. ¿Qué podríamos hacer con Rizos entonces? ¿Cómo? ¿Qué podríamos hacer con Rizos entonces? Otra cosa, una peluquería. ¿Con cuál montarías un negocio? Una serie, con Rizos podríamos hacer una serie, podríamos hacer una serie de acción, de amor. No, yo creo que efectivamente, refiriéndonos a los personajes, lo que pasa es que me toca poco con Rizos a mí en la serie. Sí, básicamente estuvimos así como más, sí, de lejos y todo. Me tocó mucho con Zulema, que hacemos como pareja, tenemos historia. Y con Sarai también y con Maca al final. Pero bueno, yo creo que Zulema se tiene que ir al infierno. Sí, o sea, Zulema es todo lo malo y lo del resto. Es que es una mala encantadora, es alucinante, pero es verdad que uno dice, pero ¿cómo no tiene límite esta mujer? Duda que tengo, ¿con Zulema hay una relación de sexo también? Ah, 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 ah. Esto no. Ah, ah, ah. Bueno, no he visto el primer capítulo. Ah, exacto, haberlo visto. Tú que tú lo viste. Sí. Y la respuesta es... Mejor nos callamos. Hay tiqui tiqui, ¿no? Hay taca taca también. ¿Qué le vamos a hacer? No me vamos a hacer. Pobrecita, está en la cárcel, hace un montón. Claro. Haces un favor. Era un favor, sí. Me trajeron de allá para... Muy obligado. Bueno, pues hasta aquí, Benjamín. Muchísimas gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias. Sí, un placer. Muchísimas gracias por hacer series españolas también y que siga llamándote o llamas tú a... Ocho. Mandando WhatsApp por todos lados. No, gracias a usted por el espacio, por la risa y por el cariño que le tienen a Vis a Vis. Eso. Y no os perdáis la cuarta temporada de Vis a Vis que vamos, viene cargadita. Viene fuerte. Así que nada, hasta la semana que viene y eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Todos los éxitos.